Llego un sentir musiquero, abrazado a mi acordeón, se ha prendido aquí en mi pecho y lo llevo con orgullo, se abrió como aquel capullo que está esperando a su flor, pero el tiempo va pasando y lo largo a mi manera, porque saben que es paisano, mi pasión chamamesera. Música 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 Música